Leche evaporada Carnation presenta la gran promoción del Super Chupi El Super Chupi de Carnation Es muy fácil conseguirlo Con 5 piquetas de leche evaporada Carnation Más 5 pesos es tuyo un Super Chupi Donde quiera que preparas El Super Chupi de Carnation Consíguelo en tu centro de canje El Super Chupi de Carnation